Le puedo adelantar que efectivamente lo que se esperaba, se eliminan los operativos y casi se eliminó en la presencia de los talleres de cara de su dictada. Ahorita cualquier persona que quiera sacar su engomado, carga de 10 años hasta sacar su engomado con 120 pesos a comparación de la multa de 880 pesos. Es la explicación que da, en muchas ocasiones, Saron, la multa pues es mucho más cara que tramitar este engomado. Puedes decirle al propio funcionario, ahora cualquier persona pues se tardaría de 5 a 10 minutos como máximo para tramitar este engomado. ¿Cuándo? Tú recordarás, cuando se implementaron los retenes, bueno incluso hubo hasta con alto de bronca en varios de esos beneficentos. ¿Por qué? Pues la gente quería rápidamente hacer ese trámite porque sabía que iban a ser sancionados o castigados por la autoridad. Mira pues para mucha gente es día de pago, las próximas 48 horas, viene el próximo viernes la gente. Entonces, pues vamos a esperar qué respuestas se tienen por parte de las mismas porque no únicamente son los ciento y tantos veces que cuesta el engomado económico. Hay que irlos a afinar y eso pues también resulta obreroso para la gente de Ciudad Juárez. Muchos si no tienen para sacar el engomado económico, imagínate, para hacer una afinación en estos precisos momentos. O sea que se esperaría un poco más de tiempo, ojalá, y se dé por parte a las autoridades. Así es, lo importante o lo que quieren las autoridades es que por lo menos la comunidad fronteriza participe. Hay que recordarles que está la recaudación del impuesto predial, están también los descuentos en la propia dirección de tránsito por multas de años anteriores o de meses anteriores. Y ahora, pues están también implementando este engomado ecológico que aseguran, no es recaudatorio, pero que, pues piensan regresar a los retenes. No es recaudatorio, pero suenan las cajas. Gracias. Exactamente, hasta luego. Gracias.